René Núñez, titular de Aumzapas. ¿Cómo estás, René? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Armando. Gusto en saludar a Magdalena y sobre todo a tu público, Redescucha, de este importante programa. Para nosotros es fundamental que nos abran estos espacios y poder comunicar a la comunidad cómo estamos al día de hoy. Hemos venido haciendo referencia que en San José del Cabo son 13 pozos los que nutren a estos dos acueductos. En el día de hoy estamos operando ya 10. Esto, particularmente en la zona de San José, tuvo que haber ya sentido un... yo creo yo la gran mayoría de las colonias atendiendo el servicio de agua. Tenemos el día de hoy la línea que da energía eléctrica a la presa. El día de hoy ya nos fue... Perdón, nada más para ubicarnos. La presa es la presa San Lázaro que está rumbo... despasando el aeropuerto, ¿no? Sí, la presa San Lázaro en el libramiento carretero hacia esa zona está ubicada la presa que ha cumplido ya prácticamente el primer año, entregando 80 litros por segundo y que de manera increíble en 29 horas llega y nuevamente recupera el 100% de su... Y esa agua hay que esperar a que se le quite lo turbio porque hay que potabilizarla, ¿no? Exacto. Esta presa lo que hace es captar el agua que ha venido siendo estos días por los arroyos y esta turbidez necesitamos esperar que se siente. Efectivamente una vez que se toma esta agua de la presa tiene un proceso de potabilización, de clorarla, pero hay una norma que establece en qué momento podemos hacer la obtención del agua. Estamos viendo con el paso de estos 3, 4 días que ha bajado y que esperamos pues que en estos próximos días pues podamos ya estar en condiciones de operarla y entregar el agua a estas zonas que particularmente se han dado como Zacatal, Vista Hermosa, la zona de Puerto Nuevo y que en ese sentido pues al no tener en este momento la potabilizadora por las condiciones donde buscamos que sea de calidad el agua como debe ser estamos iniciando la entrega en algunos puntos, los más altos, con algunas pipas en esta zona de San José. Con esta situación tenemos todavía 3 pozos del acueducto 1, los cuales están prácticamente pues bajo el agua todavía y estamos pues buscando la forma de poderlos operar y estar en lo que es la etapa de producción en San José del Cabo al 100%. ¿Cuántos días más o menos estaríamos ya atendiendo el servicio de agua potable en San José y en Cabo San Lucas? Pues básicamente dependemos del nivel de este arroyo para que nos permita operar estos 3 pozos estamos viendo como en los días ha ido bajando y el caso de la turbidez del agua. ¿Pero cuánto le calculan? ¿2, 3 días más? Pues será un mero cálculo porque el nivel que permite óptimo la norma es 5 puntos y hoy está en 23.3. O sea que falta como una semana. No, nosotros creemos que puede ser antes pero pues sería aventurado hacer un cálculo. Lo pregunto porque para abastecer a toda la zona la gente va a tener que esperar de 5, 4 o 5 días, no sé como dice. Pero necesita comprar una pipa de agua y estamos viendo el abuso en el precio de las pipas de agua. Decía, antes de entrar al aire platicábamos tantito, una pipa cuesta en promedio 800 pesos y la están vendiendo casi hasta 2.000. A mí me tocó que me ofrecieron una en 1.500. Entonces creo que también 10.000 litros. Pero es un drama. Sí, yo creo que, bueno, finalmente cuando tenemos un impacto de esta naturaleza y vemos que el sol empieza a salir, que empezamos a ver el cielo, realmente pensamos todos los ciudadanos que ya pasó y que habrán de rápidamente ponerse en condiciones todos los servicios, particularmente el agua. Es complicado puesto que estamos tomando el agua de donde precisamente están los arroyos. Estos dos, tres días, pues básicamente es bajar, que bajen los niveles, ver cómo están las condiciones de bombas, motores y de la mano de Comisión Federal, a quien agradecemos mucho el trabajo que han hecho tan rápido. Sí, verdad. Porque realmente tengamos la energía para producirlo. Y bueno, una vez que tenemos estos días, llega pues esta venta de agua en pipa. El organismo operador de agua potable es concesionario de estos pozos y nuestra concesión es para la venta de este uso público urbano. Habrá otros concesionarios que sea precisamente para esta venta de agua en pipa. Y pues creo que hoy los ciudadanos tendrían que denunciar en el sentido de que no hay una razón para que deba subir el precio. Si bien es cierto, no es la razón. Pues si la demanda. Esa es la parte que hay que denunciar. La insensibilidad, la oportunidad de aprovecharse de la gente necesitada. Y esa gente de verdad que es, yo creo que aquí el Congreso local deberá de trabajar intensamente para castigar y de que hagan leyes para castigar a todos los que están especulando con el agua. Esto es criminal, no se puede. Y no está reglamentado. Bueno, no, básicamente hoy el transporte público que viene precisamente de concesiones estatales es el Cabildo quien define un precio. Creo que el agua es un tema de, pues, por su importancia y más por estos tiempos donde, pues, se hace, se encarece. El precio no debería ser, el agua es un tema que si bien es cierto hay una venta, pero en su momento el precio final de quien lo paga no debe tener ningún impacto, menos cuando hoy más se requiere. Pero bueno, serán ahí temas que la población, la ciudadanía tendrá que ir señalando y que con justa razón se pueda y se deba atender y castigar si esto está sucediendo. Pero queda claro. ¿Has hablado de 750 litros por segundo? ¿Qué es lo que se suele recibir? Más aparte de los 165 litros por segundo de la planta asaladora. Bueno, básicamente la producción que hoy tenemos. Es de menos, ¿no? Ahorita. Sí, en San José son 13 pozos que nos producen 750 litros por segundo, más los 80 que hace un año está produciendo la potabilizadora. En unos días más seguramente estará ya en producción. Lo importante es que no tenemos afectación ni en los equipos en la presa, ni tampoco en los equipos que hoy tenemos propiamente en la potabilizadora. En Cabo San Lucas, recordarán que teníamos el Pozo 4 que estaba frente a Villas del Palmar, esta zona donde... El Arroyo Sarto Seco, ¿no? El Arroyo Sarto Seco prácticamente se lo llevó. Tuvimos hoy una pérdida, estamos buscando para reponerlo y reconociéndole mucho la presencia de Conagua, el que podamos rápidamente poder tomar esos 50 litros a la llegada. ¿Si hay presupuesto para arreglarla? No, no tenemos un presupuesto como tal, estamos integrando el expediente con Conagua, con la Comisión Estatal, de lo que habría de ser el Fonden, buscando que a más tardar la presentación de estos datos preliminares, el próximo jueves, pudiéramos acceder primeramente a algunos recursos. ¿Cuánto cuesta arreglarlo? Aproximadamente 3.5 millones de pesos. Estos serán 50 litros que están conectados al acueducto, pero que por las mañanas llevábamos las pipas para abastecer, y por la tarde, fines de semana sobre todo, pues al final son 50 litros que estaban conectados al acueducto. ¿Se ocupa el dinero para arreglarla? ¿Se ocupa hacer el trámite para que llegue el dinero? ¿Y se ocupa repararla ya una vez que se tengan los recursos y todo? ¿Estamos hablando de seis meses? Seguramente, pero la parte formal es que nosotros tenemos que ponerlo en operación de manera inmediata, buscando con Conagua, ver cómo hacemos para que con independencia de los recursos, finalmente podamos entregar a la población agua. El sábado, por la tarde, terminamos la reparación para iniciar llevar agua hacia Cabo San Lucas, reparamos una fuga que encontramos en la zona de Palmilla. El día de ayer llegamos con esta agua hacia la zona de Twin Dolphin. Recordemos que los dos acueductos en paralelo llegan precisamente a un rebombeo que tenemos llamado Twin Dolphin. El acueducto 1, hoy por la mañana, encontramos una afectación que se tiene. Estamos reparando esta fuga y que finalmente nos permita llegar como ya estamos en Cabo Bello. Y de Cabo Bello nosotros distribuimos hacia dos grandes zonas que son la zona centro, que es prácticamente el libramiento, el bordo de contención de Cabo San Lucas hacia la zona de la Marina y el otro acueducto hacia la zona de Lomas del Sol, por ubicar toda esa zona como referencia. Vengo del acueducto de Lomas del Sol, donde se llevó en la parte donde se tumbó el arroyo, la barda esta de Country Club. Aproximadamente 120 metros de acueducto, pues prácticamente lo tenemos que reponer. Ahí está el equipo desde ayer por la tarde-noche, con equipo, con maquinaria, con personal, pues tratando de reparar lo antes posible. También hoy por la mañana detectamos algunas fugas que pensamos eran del acueducto a la llegada entre la Sanluqueña y el puente. Sin embargo, son las tomas tanto del campo de golf y algunos de los hoteles que estaban en esa zona. Entonces, prácticamente esto nos va a permitir primero llegar seguramente a la zona de Matamoros, que de ahí abastecemos la zona centro. Toda esta situación desde, reitero, el bordo hasta la marina. Estamos tratando de llegar hacia esta zona. Hay algunos llamados, perdón. ¿Qué dice del centro? Dice que quieren saber si ya se repapuló la bomba en arcos de Miramar. Altos. Altos de Miramar. La primera zona que logramos meter agua de la desaladora es precisamente la zona de Miramar, que es donde traíamos mayor rezago. Cuando activamos la bomba de alta... ...